... Benjamín es un chiquito que necesita de todos nosotros. Su mamá Viviana necesita viajar a China con él para que le hagan un tratamiento con células madre. Vamos a escuchar la palabra de Viviana y ver cómo podemos ayudarlo porque entre todos estoy seguro que lo vamos a poder lograr. Cómo dejar de ser lo que nunca he sido No puedo ser un héroe si no es contigo Quiero perder el miedo Quiero mostrarme entero quién estoy Volver a confiar en tus ojos En mi corazón un cerrojo no quiero He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quién soy Comenzó la campaña el sábado pasado Gracias a Dios con buenas repercusiones con toda la gente Conocidos por él ya que es un chico que le gusta cantar En las escuelas, en todos lados siempre lo invitaban Así que es bastante conocido en ese sentido Nos surgió esta posibilidad de que pudiéramos hacerlo en tratamiento a él Pero es en China Hay chicos que ya se fueron Y la verdad que hubo Hubo bastante progreso en ellos Y bueno, Benjamín está apto para ese tratamiento Así que a ponernos las pilas A recaudar todo lo que sea posible Para llegar a la meta de llevarlo ¿Cuánto es el dinero que tienen que recaudar? ¿Y hasta cuándo tienen tiempo? Son 50.000 dólares que sale el tratamiento Está incluido todo Tenemos hasta fines de febrero para recaudar Ya tenemos planeado distintas cosas para hacer La gente llamó Lo primero que se me ocurrió mandar mensajes a todo en cadena Que me den ideas para hacer Empezaron a llegar los mensajes Las llamadas de hacer rifas, de hacer bingo De hacer, bueno, torneos de fútbol Que es lo que más se mueve acá Muy buenos mensajes de la gente La verdad que me sorprendió Todo positivo Para ayudarnos las ideas La mínima El mínimo aporte ayuda Ayuda un montón Aunque a veces algunos no lo crean Pero ayuda mucho Todos estamos en una situación difícil Pero sé, estoy muy positiva en ese sentido De que sí se va a poder Porque todos ponemos un poquito Y se va sumando Soy muy positiva en eso Y más en el caso de que En el tema de Benjamín Que con un poquito todos podemos hacer de llevarlo Y que pueda cumplir la primera etapa Él en todo sentido Es como que te da fuerza Por ahí uno se asustó en el tema del monto Pero mirándolo a él es como decir No, no le podemos negar esa oportunidad que salió Tiene 18 años Salió esta oportunidad Y es algo Sería algo De mi parte mamá Negarle esa oportunidad Así que haría todo Todo Y sé que cuento con la ayuda de mucha gente Eso sí Volverá a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo no quiero He intentado enterrarte He intentado olvidarte Juro que no quiero Muy bien Si está a tu alcance Ayudemos a Benjamín Muy bien Y vamos a ir cerrando Y vamos a volver A hablar Un poquito Ya saben Este nuevo presidente electo de Brasil 16 presidentes Que fueron militares O sea Que eran militares El tercero por elección popular Es alguien que dijo Que va a permitir La venta libre de armas Que va a tener mano dura Contra la delincuencia Y que bueno Anunció una línea neoliberal En la economía Con privatizaciones Y una fuerte disminución Del tamaño del Estado Pedro Brieger Mañana va a hablar Exclusivamente de este tema Mejor que él Creo que nadie Para el análisis Estuvo trabajando intensamente Todo este fin de semana Haddad por supuesto Que asumió su derrota Pero no felicitó a Bolsonaro Muy bien Será hasta mañana Mañana esto lo haces Habla Pedro Brieger Y nosotros nos despedimos Mañana va a estar Muy lindo el día Ya está El domingo ya pasó Ya pasó el fin de semana Pero se vienen los días Más cálidos en este momento 11 grados 4 7 grados 6 En Río Grande Y 8 grados 4 En Torwin Muy buen inicio De semana para todos Y a las 12 del mediodía Acá como siempre En la Televisión Pública Fueguina Y a las 12 del mediodía 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 Y a las 12 del mediodía